Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, para traerle a ustedes esta estrategia de ejercicio o técnica que se usaba mucho en la vieja escuela. Allí podemos decir nosotros la época de plata y la época dorada. Yo dificulto que ya para los 90 o finales de los 80 la gente seguía entrenando de esta manera. Amigos, ¿por qué pudo haber cambiado este sistema de entrenamiento? Recuerden que hay una cosa que se llama estudios científicos, a veces la gente seguía por ello, no a veces, la mayoría de las veces la gente seguía por esos estudios. Hice un estudio científico, les dice a ustedes, no hagan altas repeticiones porque eso no les va a dar a ustedes ningún tipo de crecimiento muscular. Porque se usaron 3.000 personas en ese estudio y nadie pudo crecer muscularmente. ¿Y dónde está el resto del planeta? Ahí es donde está el problema, amigos. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy en contra de los estudios científicos totalmente. Es algo como una orientación. Pero, amigos, no es una respuesta definitiva a todas nuestras dudas. De lo contrario, no hubiese tantos canales de YouTube, no hubiese tanta información web, no hubiese tanto inconformismo y hubiese más resultados a la hora de ir a un gimnasio. ¿Qué es lo que sucede? Hay tanta información hoy en día que ya la gente lo que hace es llenarse de información y no logra de verdad conseguir los resultados que se quieren. Porque es tanto la teoría que ya no saben ni siquiera qué poner en práctica. Yo voy a dejar en la casilla de comentarios el enlace donde yo saque esta información para que ustedes vean que ya no estoy aquí inventando lo que voy a decir. Las sentadillas respiratorias, si a ellos les dio resultado y se ven la anatomía del cuerpo, que es así. Ustedes pueden ver cómo la caja toráxica de estos chicos era diferente a la caja toráxica de la gente que levanta pesas hoy en día. Yo escuché a alguien que me dijo en un momento, ¿tú todavía crees en eso de expandir la caja toráxica? Eso es imposible. Bueno, yo no sé, amigos, si es imposible o no. Lo cierto es que aquí estamos viendo a unos culturistas que tenían la caja toráxica muy diferente a los culturistas de hoy en día. No importa qué categoría. Ustedes dicen, bueno, vamos a buscar los culturistas, es que ya ni siquiera culturistas no masivos hay, porque hasta el Memphis sí que los tipos son grandes. Pero ustedes pueden entender que este tipo de caja toráxica, ustedes no lo ven ni en bajo peso corporal, ni en mediano, ni en alto. ¿Cómo se practicaban estas sentadillas respiratorias? Había una técnica para hacerlo. Yo les voy a explicar aquí para que puedan entenderlo de una mejor manera. No eran, eran 20 repeticiones de sentadillas. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí, amigos? Estas 20 repeticiones no se hacían 20 respiraciones, porque ellos decían que no tenía entonces ningún sentido. Había que esforzarse lo más posible para lograr exhaustar el cuerpo de una manera tremenda a la cual las piernas quedasen totalmente colapsadas. Y la caja toráxica, o lo que nosotros podemos llamar el aparato respiratorio, quedarse allí, que ya no se puede más respirar de manera armoniosa, o sea, como uno lo hace normalmente cuando se está en reposo. Ellos respiraban. Presten mucha atención. Cada repetición de sentadillas, tres repeticiones, perdón, tres respiraciones. Bueno, explico. Una repetición, pero no se respiraba, y ellos lo dicen allí en el artículo, específicamente con el abdomen, porque nosotros tenemos esa maña de respirar con el abdomen, que no es malo tampoco, pero no es para esto que nosotros queremos, ensanchar lo que es la capacidad toráxica, hacer crecer más esos pulmones, para a su vez nosotros conseguir una anatomía diferente, visual. Por ello, se especifica respirar con los pulmones para ensanchar lo más posible la caja toráxica. Tres veces. Y después, la segunda respiración. Amigos, eso hacía que al terminar las 20 repeticiones ya no pudiesen más con su propio cuerpo. Ellos explican que evidentemente no se podían usar cargas tan elevadas, pero había algo importante aquí. Después de terminar esas 20 repeticiones, había varias técnicas. Una era montarse en la barra donde se hace dominadas, pero no dejar que los brazos se estirasen completamente. Había allí que ellos, o los que querían hacerlo, no estiraban los brazos, los semiflexionaban un poquito y allí se mantenían. Entonces, después de salir de esas 20 repeticiones, respirando tres veces entre una repetición y otra, respiraban allí, agarraban el aire y después los soltaban. Entonces, eso, según ellos, hacía que la caja toráxica se expandiera más. Amigos, ¿cierto o no? Allí están las imágenes. Allí están los físicos, cómo eran. La otra manera como ellos lo hacían era las 20 repeticiones, 60 días, y de ahí todas las variaciones diferentes que ustedes pueden ver aquí de pullover, ellos las aplicaban. Pero, explico, se hacían las 20 repeticiones y se escogía un ejercicio. Me imagino que cada semana o cada sesión de entrenamiento variaban los ejercicios de pullover. Se especializaban en ello. Ahora, los ejercicios de pullover también eran 20 repeticiones, pero esas eran 20 repeticiones con una sola respiración por cada repetición. ¿Cómo hacían? Sencillamente, arriba, respiraban, aguantaban el aire, iban hacia abajo y después subían otra vez y ahí era donde soltaban el aire. Eso sí, no usaban ningún tipo de peso que pudiese ser muy elevado para no interferir con el proceso allí de respiración. Y era que, o es, no se puede, amigos. Ustedes ponen mucho peso, no van a poder hacer las 20 repeticiones. Porque en el momento de tratar de respirar, ir abajo, volver arriba, se tardan bastante. y entonces allí iba a entorpecer o va a entorpecer el entrenamiento y lo que se quiere hacer, que es respirar profundo. Todo esto se hacía en la vieja escuela. Evidentemente, el entrenamiento no era el mismo, no solo para piernas, sino para pecho. ellos decían que para pecho esto era simplemente para ensanchar la caja de tóraxia. Esto era aparte de lo que era el entrenamiento de pecho. Unos les gustaba hacer piernas con pecho, otros sencillamente hacían esto que les acabo de decir y después cuando hacían pecho hacían otra cosa. Pero sí se decía que había que enfocar enormemente en querer mejorar lo que es la capacidad tóraxica para a su vez traer ese desarrollo de pectorales. Ellos decían que el desarrollo o la expansión de la caja tóraxica era o es mucho más lento que el desarrollo de los pectorales. Por ello había que comenzar desde un principio como decir el que se está iniciando en esto y practicando desde el comienzo y no dejar eso para la mitad o para allá después. A eso me refiero amigos y ustedes allí pueden verlo ahora. Muchos dirán el desarrollo de piernas de esta gente era no comparado con lo que podemos ver hoy día. Es evidente amigos pero nosotros tenemos que entender que el culturismo apenas estaba dando pasos pero si nosotros observamos las proporciones de estos chicos eran mucho mejor que las proporciones de los culturistas de hoy en día porque ellos tenían específico entrenamiento para los antebrazos específico entrenamiento para las pantorrillas. Ahora ¿qué es lo que sucede con las piernas? Recuerden que no había muchos aparatos amigos no había muchos ejercicios disponibles solo era lo básico después más adelante llegó la Aliexpress la Hacksquat llegó toda esa variedad de máquinas que al principio no había al principio era solo lo básico pero independientemente de lo básico que ellos tenían se ajustaban a lo que se pedía a eso me refiero pero había una devoción extrema para poder conseguir los resultados en ciertos grupos musculares se dice las pantorrillas cuando la inserción es corta eso nunca va a crecer claro evidentemente una pantorrilla de inserción corta nunca va a crecer como una pantorrilla de inserción larga evidentemente todo eso es genético pero hay que seguir tratando de hacer las cosas a eso me refiero allí debajo de la casilla de comentarios recuerden les dejo el enlace y este video de seguro los va a ayudar a ustedes a aclarar ciertas cosas a pensar bien y rediseñar el sistema de entrenamiento como ustedes lo están haciendo actualmente para aquellos que ven que no tienen resultado el que tiene resultado puede seguir el camino adelante se despide roberos pedales como siempre con nacional de costumbre paz y amor